Bueno, seguimos con nuestro programa y hoy les dije que había invitados muy importantes y que tenían mucho para decir. En este caso estamos con la presencia de una diputada nacional, Carla Carrizo. Buenas tardes, Carla. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer estar acá. La verdad que el honor es nuestro. Uno sigue mucho el trabajo de los diputados nacionales y debo decir, y lo digo ciertamente, es una de las pocas diputadas que trabaja mucho, que no es solo para la sesión, sino que trabaja, que crea, que genera actividades y que escucha a la gente que se le acerca. Así que es para nosotros el gusto tenerte. No, muchísimas gracias. Creo que hay que hacer eso. A veces los diputados se representan mucho a sí mismos y se olvidan de que en realidad ahí representan básicamente las inquietudes de la ciudadanía. Así que tratamos de aprender a representar mejor cada día más. Esperemos que se vea. Buen trabajo el tuyo. Seguimos con alguien más que nos acompaña hoy, que es el licenciado Damián González Fara. ¿Cómo está, Damián? Bien. Bueno, presidente de la asociación Consensuar, que ya nos vas a contar porque trabajan en conjunto ustedes. Carla, vos estás creando y siempre estás insistiendo con esto de los debates y que es importante el debate. Y también estábamos hablando antes detrás de cámara que lo que pasó en Tucumán y lo importante que es saber, debatir, tener conocimiento de algunas cosas. Exacto. Has escrito una columna sumamente importante en Infobae sobre el tema Tucumán. Quería arrancar con eso para que les cuentes a los que tal vez no la leyeron sobre lo que dijiste. Sí, a mí me parece que un poco Tucumán y después cuento lo que tenemos en común con Damián. ¿Qué tiene que ver con Tucumán? Por eso, en realidad lo de Consensuar es sobre lo que está pasando en la actualidad. Tiene que ver mucho con reflexionar la Argentina que tenemos. Y yo creo que Tucumán es algo que nos interpela a toda la dirigencia política, no solamente al gobierno o a la oposición. O sea, pasó ese nivel de disputa política con respecto a un voto más, un voto menos. Yo creo que Tucumán mostró en un solo día todo lo que los argentinos no queremos ver y es la democracia incompleta que tenemos en muchas provincias. Entonces, a mí me parece que Tucumán nos tiene que hacer reflexionar y sobre todo a mí me llamó mucho la atención la indecisión, incluso la negación de la presidencia de la nación. Porque creo que hoy sigue siendo un conflicto abierto. El oficialismo provincial que dice que tiene un ganador. La justicia provincial que dice que no se puede habilitar ningún ganador porque hay que probar los delitos federales cometidos. Porque aquí no es una cuestión de una urna. Hubo delitos federales. Y los tucumanos, antes de ser tucumanos, son argentinos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, no solo la negación, que fue lo que más me llamó la atención ayer del discurso de la presidenta, sino también la dilatación y la inoperancia de la presidencia de la nación. Porque lo que está en juego en Tucumán es si podemos garantizar en todo el país el piso mínimo de los derechos federales garantizados por la Constitución Nacional. El gobierno es republicano. Y entonces, yo creo que esto se perdió a la presidenta la oportunidad de intervenir la provincia. Una intervención acotada, anular las elecciones, volver a convocar las elecciones provinciales juntos con las nacionales y legitimar y entregar el poder al nuevo ganador, sea del gobierno, sea de la oposición. Porque teníamos que elevar el umbral en toda la nación y decir, Tucumán no se repite ni siquiera como una sombra. Y eso es lo que nos perdimos. Ahora vamos a tener que seguir explicando por qué. Cualquiera que es una situación, es un conflicto, digamos que se atraviesa la provincia. Entonces, eso me parece a mí que la dirigencia política nos falta esta cosa de pragmatismo democrático. No es que porque siempre fue así es una vez más. Acá se vio en todo el país. Y lo que se vio no es una cuestión de una magnitud de una o dos urnas. Fue un conjunto de delitos electorales y federales. Y eso no se puede permitir. Engancho eso al tema que también había mucha ignorancia en cuanto a lo que se podía hacer, lo que se debía hacer. Tampoco hay un debate abierto de lo que pudo haber pasado. Y ahí nos vamos a consensuar. Exactamente. Exactamente. Y ahí, Damián, ¿qué es consensuar? Yo lo nombré varias veces, pero... Bueno, gracias primero, María Esther, por la invitación. Consensuar es una asociación civil que nace y que produce un programa a través del cual tomamos contacto con Carla y empezamos a trabajar de manera conjunta. El programa tiene la iniciativa de generar un torneo de debates a nivel intercolegial. Bien. Para lo que es el nivel medio. Y el objetivo es múltiple. O sea, vos tenés, por un lado, que esto de los debates intercolegiales va a generar una metodología de investigación, de argumentación. Va a producir también un intercambio de ideas, una apuesta en común de ideas, por parte de jóvenes que quieran participar, formar equipos, trabajar en equipo, precisamente. O sea, la edad que se están formando y que comienzan a votar. Exactamente. Y por otro lado, digamos, en el transcurso de lo que va a ser el desarrollo del programa, va a ir generando instancias que, desde nuestro punto de vista, van a ser un granito de arena que va a aportar el programa a la sociedad en su conjunto. En términos de, por ahí, elevación del nivel de debate y hasta, de alguna manera, en el transcurso del tiempo, también la instalación de lo que es la cultura del debate y el intercambio de ideas con una apuesta en común de ideas. Y, sobre todo, con tratar de consensuar, de arribar a lo que es el consenso, que es el eje central de la democracia. Seguro. Me tomo de las palabras de Damián, ¿no? Debate, que sintamos que los debates sirven. ¿Crees que el debate que va a haber presidencial va a ser útil? Y yo creo que va a haber como dos debates inconclusos. Porque tenemos como dos debates programados, dos debates presidenciales. El que organiza Argentina Debate, que es un grupo de ONGs, y el que organiza TN. Pero ninguno de los dos confirmó el principal candidato, que es el candidato al oficialismo. Y entonces, por eso, nosotros, un grupo de diputados, y este es el interés en común que tenemos con Damián, y yo realmente lo quiero felicitar a él y al proyecto que tienen. Creo que realmente, diría que es uno de los proyectos más sólidos, más interesantes para construir cultura democrática en la Argentina. Uno, nosotros defendíamos con un grupo de diputados que llegó a tener el consenso de siete bloques, que los debates presidenciales sean obligatorios en la Argentina. Primero, para evitar el síndrome de la silla vacía del candidato que va mejor posicionado. Y segundo, para equiparar derechos entre dirigencia y ciudadanía. ¿Por qué? Porque en Argentina los dirigentes creen que tienen todos los derechos y de hecho lo tienen. Nosotros los financiamos, estamos obligados a votarlos, y los ciudadanos tenemos todas las obligaciones. Entonces, los debates no pueden ser... La información pública no es una propiedad, una concesión de la dirigencia. Entonces, lo que planteó Damián, y me parece genial, es... Bueno, ya que no lo pudimos sacar por ley, y eso es una deuda del Congreso con la ciudadanía, empecemos de abajo para arriba. No crear esta especie de ciudadanía exigente con la nueva generación. Y el objetivo, que muy bien Damián ha dicho, son dos. Uno, un objetivo pedagógico. Primero, porque creemos la educación pública y la educación pública iguala. Entonces, queremos probar si podemos demostrar esto en las escuelas públicas, empezando por ahí por la Ciudad de Buenos Aires, como un ensayo piloto, digamos. Pero, digamos, nos encantaría, por ejemplo, que escuelas públicas de zonas no tan, digamos, muy bien posicionadas en términos de estatus quo económico en la Ciudad de Buenos Aires pudieran llegar a disputar y ganar, por ejemplo, con los estudiantes del Nacional de Buenos Aires. Creemos en esa posibilidad. Es pedagógica porque la idea es capacitar, fortalecer, ejercitar la idea de la ciudadanía. Y es cultural porque la democracia no es solo votar. Es un modo de hablar, un modo de pensar y un modo de decir. Así que realmente somos varios, no soy la única diputada, sino tenemos muchísimas asociaciones que están apoyando a Damián y queremos convocar a que lo sigan apoyando. Iba a preguntarte, sé que no es la única diputada, hay muchos más, hay mucha gente que está detrás de esto y les cuento a los que no lo conocen, así como decía Carla que esta idea fue brillante, la verdad que Damián tiene muchas ideas brillantes. Esta es una más de las que está haciendo y siempre está buscando esto, que la sociedad se una y siempre está pensando en la juventud. Por eso está acá y también por eso la diputada. Pero la verdad que con Damián hace mucho tiempo lo vengo siguiendo y era hora de que esto tuviera mucha más trascendencia y todo el apoyo que está teniendo Consensual. Ahora sí, contame quién es esta. Bueno, mirá, estamos trabajando en la constitución de un consejo honorario que lo va a presidir precisamente Carla y el consejo, la idea que tenemos es que sea plural. Digamos que haya dirigentes de primera línea, funcionarios y demás de todos los partidos políticos, periodistas, personalidades de la cultura, empresarios, digamos un abanico que clasme lo que representa la sociedad en su conjunto. Pero tomando un poco lo que decía Carla, digamos la iniciativa surge a partir de entender que el debate en realidad hoy, digamos, está mal tomado, mal visto desde el punto de vista de que solamente se toma como una competencia de argumentaciones que definitivamente debe tener un ganador, los medios de comunicación lo venden así, debe tener un ganador porque eso es lo que posiciona al que, digamos, tanto a un candidato como a otro que confrontan las ideas, cuando en realidad el objetivo del debate debe ser que, si bien vamos a suponer que Carla y yo estamos debatiendo, ¿no? Tenemos un eje que nos preocupa, que puede ser la ciudad de Buenos Aires y confrontamos ideas. Eso no significa que, digamos, no podamos poner en común los matices, las cosas que nos unen y que después a través de eso se trabaje en pos del eje que nos preocupa. Bueno, ese debe ser el objetivo del debate, digamos, que quede algo del debate, no que solamente surja un ganador y un perdedor. Te cuento que además de a los chicos y a los políticos vas a tener que educar a los medios, entonces, porque tal vez los medios a veces nos equivocamos en esto e insertamos esa idea que vos estabas diciendo. El tiempo se nos va, les agradezco enormemente a ambos, felicitaciones por esto y bueno. Muchas gracias por tu apoyo y obviamente vamos a seguir con Damien tocando todas las puertas de todos los medios para que esto pueda instalarse y demostrar que se puede acceder a excelencia también de abajo para arriba. Convocamos a todos los que se quieren sumar, a que apoyen la iniciativa. A todos, a todos. Muchas gracias. A vos. Gracias, Demán. Gracias, Carla. Nosotros seguimos con más Pymes es posible.